Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, fulgur de sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá nunca jamás, lo sé muy bien No volverá nunca jamás, lo sé muy bien Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, fulgur de sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá nunca jamás, lo sé muy bien Sin ti no me voy Sin ti no me voy No volverá nunca jamás, lo sé muy bien Me voy Sin ti, no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más, estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar, si lo que me hace llorar, está lejos de aquí? Sin ti, no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor, te la llevas por fin. Sin ti, es inútil vivir, como inútil será, el quererte olvidar. Sin ti, no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más, estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me parece?